Este 7 y 8 de octubre se realizaron los foros de consulta ciudadana para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo de Oaxaca de Juárez 2017-2018 en su primer formato, un encuentro cuyo objetivo fue formar parte de la base del Plan Municipal de Desarrollo para la próxima administración. En este ejercicio participaron catedráticos, investigadores, emprendedores, jóvenes estudiantes, cámaras y organizaciones empresariales, colegios de profesionistas, asociaciones civiles y la ciudadanía en general. En el evento, el presidente municipal electo de Oaxaca de Juárez, José Antonio Hernández Fraguas, hizo énfasis en la importancia de realizar este ejercicio abierto, plural e incluyente, ya que dijo en estos foros, se expresó el sentir las propuestas y demandas ciudadanas para la construcción de la ciudad que se quiere. El producto de estos encuentros fue un documento donde quedó plasmada la participación de los ciudadanos y la visión de la ciudad de la gente. Entre los temas que se abordaron en estos ejercicios destacan derechos humanos y seguridad pública, calidad de vivienda, asistencia alimentaria, salud, equidad de género, ordenamiento territorial y conservación del medio, sistema de infraestructura y transporte, así como actividades económicas, desarrollo tecnológico e investigación, inversión y generación de empleos, fomento de emprendedores, participación ciudadana en la solución de problemas, inclusión social, democracia participativa y transparencia, rendición de cuentas y gobierno electrónico, entre otros temas. Finalmente, el presidente electo, José Antonio Hernández Fraguas, mencionó que continúa abierto el espacio de la ciudadanía en su segundo formato, en el cual pueden participar enviando sus proyectos a través de sus redes sociales o correo electrónico oaxacadejuarez2017.2018.com. Estos foros se realizaron en las inmediaciones de la Universidad Regional del Sureste, Campus El Rosario y el Instituto Tecnológico de Oaxaca. Creo que en este momento hay buena expectativa, tenemos la idea de que podemos crear juntos políticas públicas que puedan ser en beneficio de nuestra ciudad y bueno, estamos aquí en un ejercicio de participación ciudadana que me parece muy interesante. Qué bueno que el próximo a tomar posesión, que es el presidente municipal, pues está tomando en cuenta toda la ciudadanía para que ellos puedan ver y escuchar el sentir de la ciudadanía. En este caso, pues nos toca la materia educativa.